Hola, ¿qué tal a todos? ¿Cómo están? Otra vez aquí desde Japón. Esta vez, bueno, voy a hablarles un poquito más de lo que es algunas cosas del anime y demás. Como verán, aquí les estoy presentando algunas de las cositas que ya compré y me... acá haciendo mi shopping en Japón. Me impresionó mucho ver el sombrero de Ace que le está... digamos que ahorita está muy cansado el hombre o está, no sé, muy irritado después de un día muy largo. Bueno, y entre algunas de las figuras que compré están esta, la de Tales of Cilia. Y bueno, también me compré un manga que es uno de mis favoritos de Hanna Yamata. Pero bueno, vamos a entrar en materia y hablarles acerca del tema del día de hoy, que es acerca del poder del anime, digamos que la vida cotidiana, o independientemente de no... que no es solamente para los niños, sino aquí en Japón, que se ve que es mucho para los adultos también. Les voy a dar un ejemplo. A lo mejor algunos no... no... no captan todavía la idea. Pero el anime también tiene, digamos que un poder muy adquisitivo en cuanto a lo que es... y llamativo a la hora de... de hacer comerciales o hacer publicidad de cualquier tipo. puesto que aquí en Japón, por lo menos, no solamente los niños ven anime, sino los adultos o muchos de los que eran niños, que ahora son adultos, ya han venido con eso desde los 90, 80. Y estos animes se han convertido como, digamos que la punta de referencia para muchos de los servicios o muchas de las cosas que compran aquí en Japón. Solo por darles un ejemplo, digamos que... eh... tenemos a... ahorita, no sé, aquí mi amiga Emi, que me dirá... que me decía, hablaba conmigo... ah Emi D... Aime, D... D... Diéalgo... Dí... 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 Dí algo... Sí... Dí algo... moet Me llamo Amy, ¿cómo estás? Sí, en español. Hola, soy Amy. Estoy con Gregory. Bueno, ahorita mismo estamos con Amy y Amy está acompañando ahorita a hacer el video. Una de las cosas que me comentaba Amy era que hay publicidad, no sé si han visto la de Heidi, que era acerca de una escuela privada en donde alentaban a los estudiantes a entrar en la escuela privada o tener tutores privados. Y también hoy al ir al centro de la ciudad vi que también tenían una exhibición en el Museo de Ciencias. Pero para hacerlo diferente lo que hacían era que pusieron ahora a los personajes de Dragon Ball y demás para que los niños le tomaran más confianza y quisieran entonces ir al museo. También hay otros tipos de actividades como los de baile, que también hoy en la estación me sorprendí mucho al ver que había un gran anuncio, un cartel, que exhortaba a los que bailan a participar en un evento y como estrella principal tenían a Luffy de One Piece. También he visto varios personajes de animes que los utilizan para diferentes compañías, ya sea de teléfono, ya sea de comida. También vi unos acerca de seguridad de autos creo que utilizaron a Initial D. y también utilizan el anime para... Así que también hay tipos de comerciales para todo tipo de transportes, hay para motocicletas, para rentar autos. Por lo cual digamos que en Japón el anime no solamente es visto como una simple cómica, como muchos lo hacen en nuestros países, sino que también es un medio y un método en el cual pueden llegar a muchos fans y a personas que a lo mejor no son fans, pero se les hace mucho más fácil ver estos personajes y asimilar la información o captarla más rápido, que con digamos comerciales normales o muy cotidianos como lo hacen algunas veces en nuestros países. Esto es ya cultura o digamos que algo que ya está dentro de la cultura japonesa, así que no creo que lo vayamos a ver en nuestros países, por lo menos en los latinos o si en Latinoamérica, pero yo digo que sería muy bueno que comenzaran poco a poco a hacer estas cosas, por lo menos para los que nos gusta el anime y la cultura japonesa, que lo veríamos con buenos ojos. Bueno, este es el primer video, espero que les haya gustado un poquito, disculpen por no haberles extraído todavía ningún digamos que recorrido por Nagoya o sus alrededores, pero voy a ver si en estos días estoy subiendo algo mejor, así que manténgase aquí, cualquier cosa, cualquier tema, gracias y acuérdense de suscribirse si quieren, gracias por vernos, nos vemos hasta luego, bye bye, chau chau. Chau chau.